estoy perdido no me encuentro Grace Grace encontrame estoy perdido Grace Grace estoy perdido auxilio Grace estoy perdido Grace viene mi salvación hola mi amor como estas mi amor me encontraste agua dame agua mira para arriba ahí anda el gavilán siguiéndonos oh my god mira que lindo cuidado corramos corramos y Grace mirame mira lo que encontré aquí que gran insecto esa es la bispona oh my god que es eso viste Grace oh mira mira wow wow Gracias.